La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presenta Umbrales La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades Antropología Geografía Historia Filosofía Arqueología Lengua y Literatura Hispanoamericanas Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano Muy buenos días, nos encontramos de nuevo en el programa Umbrales De la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades En cabina Oscar Silva y al micrófono su servidor José Domingo Carrillo El teléfono Radio Universidad 826-1347-8 también Y acá es 832-10-00 donde con mucho gusto Oscar Silva Tendrá el gusto de atender cualquier inquietud Se encuentra con nosotros Luis David Cruz No te vamos a cambiar el nombre, Luis David Cruz lo repetimos Estudiante del doctorado, también profesora acá en la universidad Y recientemente conversamos con él aquí en el programa de la estancia que realizó precisamente en Venezuela y en Colombia que son los países a los cuales está dedicada su tesis de doctorado sobre la democracia en América Latina y estudiando estos países Cubadis Venezuela, hemos intitulado este programa ¿Hacia dónde va Venezuela? Significa este asunto, esta pregunta ¿Hacia dónde va Luis David Venezuela? Conversábamos antes de entrar a cabina Ahí está en peligro la continuidad de un régimen democrático Un régimen democrático que apela a las fuerzas armadas para sustentar la democracia ¿Esas son las democracias en América Latina y en Venezuela en particular? Pues esa pregunta es la que nos hacemos todos en relación a la democracia de todos los países Aunque hay un cierto acento siempre con Venezuela En efecto, pues ninguna de nuestras democracias es una democracia cabada en América Latina Sino en una situación de construcción Hay una discusión porque del llamado a elecciones del 20 de mayo por Nicolás Maduro Que es lo que la comunidad internacional y los sectores de oposición son altamente críticos Porque en ese momento primero es convocado prácticamente directa por el Poder Ejecutivo Y le hace segundo el Consejo Nacional Electoral en ese llamamiento en tiempo anticipado Porque la constitución habla de que deben de existir elecciones hasta el mes de diciembre Y en su mayoría los actores políticos opositores pues se encontraban inhabilitados por acciones de ellos mismos Muchos de ellos y muchos partidos políticos no podían inclusive entrar en la participación Al verse negado a participar en las contiendas municipales Entonces de ahí se dice que hay un juego tramposo en el cual él se elige nuevamente Pero igual de discutido sería el autonombramiento de Guaidó O sea de asumirse como presidente encargado Revisando los postulados de la constitución O sea donde dice que al haber una ausencia de presidente Bueno ellos están catalogando y considerando que hay una ausencia del presidente Pero realmente en efecto cabe esa circunstancia ¿Qué sucede? En Venezuela ha pasado que todo mundo es lector y conocer de la constitución Y se hace esa interpretación al arbitrio de las partes Entonces ahí es uno de los principales problemas Ahora en cuanto a la élite militar Yo decía en la vez pasada que usted me entrevistó Este sobre que claro que los militares en Venezuela han tomado un papel muy central Y muy protagónico en la agenda ya de Maduro del 2013 para acá Y han sostenido el régimen de cierta forma Son una base fuerte y fundamental Y que se les han dado inclusive funciones centrales en asuntos que no deberían de estar Como la recaudación de los impuestos al hermano de Diosdado Y pues obviamente si usted pone esa labor dicotómica En la que los actores internacionales van a generar mucho de lo que va a suceder en Venezuela Yo no veo a los militares que ahorita controlan muchos sectores Andándole ilustrando las botas al nuevo gobierno Pues sí, patrocinado por los Estados Unidos Entonces pues de ahí su lealtad Pero también como decíamos en ocasiones anteriores Las ciencias sociales tienen que tener un rigor y una certeza Y decir que sólo los militares son los que apoyan el régimen de Maduro También yo creo que es un abuso ahí de explicarlo O sea hay sectores populares que lo quieren y que están ahí Ahorita si quiere hablamos de data análisis Pero también a la vez que no solamente las fuerzas armadas Sino otros sectores sociales y eso coincide ¿Qué sucede con la oposición? Es sólo este hombre que se autoproclama presidente de facto Y la población que hay detrás de él Es esa población descontenta ¿Por qué? Mire, hay un... Todas las organizaciones de la sociedad civil ONGs en Venezuela Y casas encuestadoras Están ligadas a la oposición O sea son contrarias al chavismo y al madurismo en este momento Sin embargo la más reconocida es data análisis Han estado aumentando el porcentaje Cuando yo estuve por allá en noviembre Decían que el 74% no quería un cambio de gobierno Después ahora que se cita el conflicto Que el 80% es el que ya no apoya a Maduro Ahora ya hablan de un 15% O sea manejan unas cifras Que con las reservas del caso Porque pues si obedecen a un interés Este data análisis un poco más Este a favor de la oposición Eso es cierto Lo que también ellos dicen Porque no cabe poderlo decir Lo contrario es que Ese 80% que creamos que ya Quiere un recambio de gobierno No implica que esté con la oposición Que quiera un cambio de gobierno Patrocinado desde las élites Venezolanas Desde los Estados Unidos Apoyado por el Departamento de Estado Y organizaciones como la OSAID Claro Pero entonces si es Es viable entonces Una fórmula de este tipo Es decir una oposición Que contemple a todos estos Sectores patrióticos No anuentes a que lleguen los norteamericanos Ni con este hombre que se autoproclama Es viable entonces esa posibilidad Yo creo que es una amenaza De una amenaza No de una amenaza De una oposición patriótica Pero lo que pasa es que No existe en Venezuela No Ha de haber sectores Inclusive chavistas adversos Ya o sea Que son Están con el proceso de la revolución Pero que no están con Nicolás Maduro Pero realmente si usted Analiza con fuentes periodísticas Bien diseñadas Esto de Juan Guaidó No es una ocurrencia Que él es José Juramenta Nunca había Inclusive él va a Bogotá Sale Habla con las altas esferas Del gobierno colombiano Y Estados Unidos O sea Se traza La gente misma De la oposición En disidencia Habla Se estuvo preparando Toda esta situación Para que él se juramentara O sea Es algo perfectamente orquestado A mí me parece Que al chavismo Como tal Si le vendría bien Y lo decíamos Allá en Venezuela Con alguna gente De la bolivariana Simpatizantes del proyecto Nos viene bien Ser oposición O sea Nos vendría bien Porque nos acudiríamos De muchas cosas Muchos sesgos Y muchos enchufados ¿Verdad? Inclusive de estas situaciones Militares tan fuertes Que nos vendría bien Reestructurarnos Como partido político Como oposición Y volver al poder ¿Qué pasa? El miedo sería Que una situación Como la que se está planteando Para Venezuela Con élites militares Con el gobierno De Estados Unidos Por detrás Puede Como lo pasó a Colombia Con el M-19 Si Pacto contigo la paz Pero sistemáticamente Te voy desapareciendo Claro Y entonces Si ellos tienen Esa garantía De realmente Hacerse oposición Fuerte Hacia un gobierno Que llegara Diferente al chavismo Pues es que En América Latina Hemos tenido ejemplos De que Esos ejercicios Pues han sido Muy antidemocráticos Y estando la derecha En el poder Pues desaparezco La oposición En lo posible Y la simulo Entonces esa es La situación Ahora Como le digo No es ninguna casualidad Y lo que a mí Más triste O sea Lo que más me da alarma Es el hecho De que Si existe La posibilidad De una intervención Norteamericana ¿Por qué? Porque las cartas Están dadas Lo mismo se hizo En Siria En Libia El mismo juego De un presidente alterno Este Ahí dejó A mis embajadores Aunque ya Los empleados Menores Ya están saliendo Ahí Me los tocaste Me le hiciste algo Puedo justificar Una intervención ¿Qué costos va a tener Para Estados Unidos Esa intervención? No sé Con Noriega En Panamá Le duró dos semanas En Libia Seis años Digo en Siria Seis años Y mejor se salieron En este momento ¿Qué tanto le convendría Entrar a Venezuela? No sé Está con el respaldo ruso Milicias Los militares No sé Hasta dónde va El desgaste Este A hacerse Por medio de Estados Unidos Y realmente Opta por esta opción Claro Bueno El costo militar Maduro Advirtió el fin de semana Sin mal no estoy Que se convertiría Lo mismo que han dicho Lo mismo dijo Artega En los 80 En el santinismo No se va a convertir En un Vietnam Tendría un alto Costo militar Y político Para ambos países Y una destrucción Exacto La gente vive Pero yo creo Que al menos En mi lectura Si está latente Esa posibilidad No sé No sé Si va a suceder Día con día Los acontecimientos En Venezuela Van cambiando Pero Yo creo que es una posibilidad Y me alarma O sea ¿Por qué? Porque no deja de haber Como usted dice Los costos de vidas humanas En un hermano País latinoamericano Que no creo que sea La forma en la que se tenga Que solucionar Pero yo pienso Yo digamos No sería tan pesimista Yo no creo En una intervención militar De marines Recorriendo Caracas ¿Verdad? O por medio De la OTAN Recuerda que Colombia Entra a la OTAN Y ahí Puede haber No sé Y pienso La Ahora entraríamos Al examen De la otra variable La variable exógena El mundo externo De las relaciones internacionales Claro Está el grupo de Lima Hoy decía Conversábamos De un analista Bastante acreditado Acá en México Que publicaba Y decía Bueno El grupo de Lima Ha fracasado En sus intentos De dialogar De sentar A dialogar A las partes Señalaba ahí A Vinicio Cerezo De Guatemala Como otro interlocutor Posible En estas posibilidades De diálogo También O sea No han prosperado Las líneas De trabajo En la política Y en la diplomacia Que se van por un diálogo Entre ambas partes No han prosperado ¿Qué papel desempeña Entonces La política exterior mexicana El mismo grupo de Lima Es decir Presión ¿Para quién Se está haciendo? O lo mismo De la Unión Europea La misma Unión Bruselas Sí Poniendo un ultimato Un absurdo A un país soberano Usted lo acaba De responder Yo creo que Este conflicto Si va a generar Mucha situación internacional Es muy pesada La situación internacional Para ese conflicto Ya no es tanto De caracteres internos Sino cómo van a mediar Los actores internacionales Usted ya lo dijo En la situación De la Unión Europea Creo que Se evocan Ese colonialismo En el cual yo España Un presidente Que tampoco fue votado Y nadie lo elegió En las urnas Ya se pone A dar ultimatos A Venezuela En ese sesgo De arrogancia Y todo Imagínese usted Nosotros a qué hubiéramos Hecho la celda Bueno la celda Que ya está hecha Pero que estuviera Trabajando realmente Este si los cascos Amarillos Perdón los chalecos Amarillos en Francia No se resuelve Que Macron renuncie O sea Me parece exagerada Esa situación En cuanto al Grupo de Lima Yo creo que Se volvió más sensatario Y acusatorio Que para lo que Realmente fue creado Que era Para apoyar Ese transición Para apoyar Esa No transición Sino ese conflicto Pero se convirtió En todo lo contrario En este caso Yo creo que Lo que propone Nuestro gobierno De México Es positivo Junto con el de Uruguay El de generar Realmente un diálogo Claro que Los diálogos anteriores Han fracasado Vienen desde que Todavía Hugo Chávez Estaba vivo Siempre ha habido diálogos El Vaticano Ha mediado En esos conflictos Pero No sé O sea Las partes No quieren ceder En ninguno de los sentidos Y realmente responde Y lo digo Con mucho respeto Y afecto Por el pueblo venezolano El venezolano En sí Es un caribeño Y es realmente Es muy emotivo Es muy emocional Y muy Este Bélico En muchos sentidos En cuanto a la protesta Lo digo con mucho respeto Y cariño Y hay ese Ese sentimiento Esa emoción Que embarga A los venezolanos Es también Vamos a ir a una parte Y continuamos Es también Parte de la simpatía Que provoca El régimen Ahí Hay un compromiso emocional Del venezolano Con Maduro Digámoslo Como se dice popularmente Lo quieren De algo Vamos a un corte Ahorita volvemos Con Luis David Cruz Y hacia donde va Venezuela Porque recordar Es vivir Porque la historia Nos hace Revivir Conociendo nuestro pasado Podemos entender Nuestro presente Yo me imagino A través de la historia Reconstruyendo mi pasado El tuyo El de todos La historia Ahora La escribo yo Estudia la licenciatura De Historia Aquí En la Facultad De Ciencias Sociales Y Humanidades De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Solicita información En nuestra página web O al teléfono 832-10000 La arqueología Me encanta Me sorprende Como al conocer El pasado Entiendo más El presente Esto de los huesos Las excavaciones Los tepalcates Y restos De la sociedad Es apasionante Estudia la licenciatura De Arqueología Aquí En la Facultad De Ciencias Sociales Y Humanidades De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Solicita información En nuestra página web O al teléfono 832-10000 Retornamos Con Luis David Cruz Y tratando De predecir Hacia dónde ¿Dónde se dirige Venezuela? ¿Lo quieren? ¿O no lo quieren? Bueno, segundo Otan análisis Bueno, nos volvemos Con la Margarita Me quieren Segundo Otan análisis Si es una encuestadora Seria Aunque está ligada A la oposición Ya estamos hablando De un 15% Que lo sostiene En la experiencia En la experiencia empírica De la cual se basan Muchos nuestros trabajos Sociales Se encuentran Que sectores Como comunas Como consejos Comunales Como comuneros Que en efecto No tanto a Nicolás Maduro Sino a legado De Chávez Que dicen ellos En esa ideologización Del comandante supremo Y eterno ¿Verdad? Pero hay un proceso De cambio civilizatorio El cual No gustó a Occidente Que está En cauce Y que guste Y que no quiere Que se termine Que esas estructuras No se rompan Y también por el lado De Occidente Existe ese cerco Comercial Mediático Turístico De todo tipo En donde Se quiere asfixiar A Venezuela Para hacer ver Al modelo socialista Del siglo XXI Como fracasado Como que nada Que lo que no responda A las lógicas Del mundo capitalista Se puede implementar En ningún país Del mundo Entonces De ahí Toda esa situación No tanto Vuelvo y le repito Que la gente Quiera Maduro Porque hay mucha gente Que quisiera un cambio De gobierno Pero eso no Implica Le repito Que llegue El Frente Amplio Opositor Venezuela Libre Que es en lo que Se convirtió La MUD Recuerda Antes era la MUD Y ahorita Y estos actores Políticos Que realmente También Con Juan Guaidó Que viene De este Movimiento estudiantil Allá en Venezuela En el 2007 Junto con Juan Requesens Freddy Bernal Todos esos actores Que tomaron Después relevan Y se hicieron Diputados Pues este Si Claro que tienen Un sector Que los favorece Que los apoya Y los quiere Pero sobre todo Atrás de ellos Está el gobierno De los Estados Unidos Generando ahí Y ahora se suma Brasil Yo no creo Probablemente el gobierno Y las agencias Y las agencias de seguridad De Estados Unidos Detrás de estos opositores Que son la cabeza De esa posición Los que se ven La población El pueblo llano Que lo mueve A oponerse A Maduro Hay una totalidad Y otro Si Y otro asunto Es Digamos Porque se ha ganado Esa animadversión Internacional Si Coincido contigo Que hay una manipulación De estos agentes externos De los gobiernos Naciones Unidas Que se OEA Los medios De comunicación Los medios De comunicación Que forman opinión Por supuesto Sin embargo A qué se debe Esa antipatía Es eso Que tú señalas El oponerse A esta propuesta De socialismo Latinoamericano Bolivariano Es Siempre son Demandas De los descamisados ¿Verdad? O es también Que hay Dentro de esa misma Nueva izquierda Latinoamericana Disidencias internas Bueno Yo creo que En el caso de Venezuela Si se avizora Y se hace presente En un gran sector De la población Lo que más se llama Lucha de clases Si, si se ha convertido En ciertos aspectos Ahora En esa lucha de clases Ahora usted puede decir Bueno Ya también Hay gente pobre Hay gente humilde Que ya Se declara Opositora Porque no Ya no quiere El gobierno de Maduro No que el proceso Chavista no lo quiera O bien ya también Se hartó de esa situación Si usted A un pueblo Este Tiene escasez de alimento De servicios públicos No encuentra gas No encuentra servicios De autobús Este No tiene medicamentos No tiene nada O sea Hay una respuesta Que el gobierno No está funcionando Naturalmente Que hay Y ya lo dijimos En el programa pasado Responsabilidades internas De la producción ¿Verdad? Pero también Mucho de ellos Es externo A grado de que Antonio Ledesma Al ser entrevistado En CNN Dice Es que ya está listo Pompeo ya nos dijo Que una vez Que se declare Este Juan Guaidó Ya está la ayuda humanitaria Ya están los medicamentos Ya están los alimentos Ya está todo Entonces también Te da a entender Que toda esa situación Ha sido controlada Y un tanto montada Usted lo ha dicho O sea Porque hay un nivel Hasta de cinismo En ese sentido Ahora Que el gobierno Ha sido paquidérmico Y no ha hecho respuestas Este Concretas y correctas Y que le ha dado jugada A la élite militar Eso también es cierto Y hay un desgaste Un desgaste psicológico También hablan Aparte de la guerra económica Comercial y mediática Hablan de la guerra psicológica De hartar a la población Ganar el corazón Es difícil Yo por eso admiro Muchos todavía Esos sectores Que hablan sobre El cambio civilizatorio Que ellos ensayan Con esto de la Democracia participativa El desarrollo endógeno De las fases alternas Al capitalismo salvaje Que se vive Que se tiene En muchos lados ¿Verdad? Pero si O sea Hay sectores Que lo quieren Que tanto lo quieren Si usted cree En data análisis Ahí está el dato ¿Verdad? Y que tanto Soportado por la élite militar Está el gobierno de Maduro Claro que en gran parte Lo está Obviamente Pero también hay sectores Que siguen No tanto por Maduro Sino por el proceso político Y como señalabas Como señalabas Al inicio del programa Por el chavismo Por el Por el cambio Contrahegemónico Que postuló En las leyes En la constitución Y en los desarrollos En los planes de desarrollo Son Son interesantes Observarlos ¿No? Perfectibles ¿Sigues creyendo En la democracia participativa Para América Latina Como una solución A estos problemas Graves Carencias Lo que señalabas Carencias de servicios Sí, claro Carencias de oportunidades De empleo De desarrollo personal Y colectivo ¿Sigues sosteniendo Que la democracia participativa Sea la salida A la crisis latinoamericana? Yo creo que si los dejaran actuar En sus propios carriles Y libremente Serían experiencias Muy interesantes Y muy buenas Para nuestros queridos pueblos Pero la verdad Es que vuelvo Y les recuerdo Que hay un entramado Que tiene que hacer ver Que todo lo que suene A diferente A las lógicas Del capitalismo Hay que A colocarlo Como Bueno Pero la democracia Participativa No tendría por qué Ser excluyente A una economía De mercado Y a los valores Que sustentan Un capitalismo Claro Pero en el caso Venezolano Si lo rompe O sea Quiere generar Una inversión Al hablar Inclusive de comunidades De comunas De trueques Si de monedas comunales Pues ya Operen otras lógicas Y además Si usted dice Si esto lo puede activar La sociedad civil La gente Pues dejemos las empresas A un lado Y que lo haga La participación ciudadana Y pues eso es una amenaza Latente Al capitalismo Y lo cual En Venezuela En muchos sentidos No funcionó O sea Que se regalaron A colectivos Decir la palabra Regalar Yo creo que es correcta A los colectivos Obreros Cuestiones de producción Sin capacitarlos Sin habilitarlos Pues también Genera este desabastecimiento Pero hay un cerco Muy fuerte Comercialmente Al grado de que Pues ya los mismos Norteamericanos Dijeron Ahí están las cosas Nada más es cuestión Que se haga el cambio Bueno Ahora Por parte del régimen También ha habido Una terquedad Porque Yo leía A Alejandro Encinas Que habla Que nosotros Tenemos un problema De aquí hay una crisis Este en derechos humanos En México Y ellos allá No lo quieren aceptar Por supuesto Que hay una crisis De derechos humanos En Venezuela Como la hay en México Por supuesto El asunto es que Hay que aceptarla Ellos no lo quieren aceptar Porque no quieren La ayuda internacional Porque ellos Creen que con eso El control político Se va a empezar a perder Van a repartir Esos costos de poder Cosa que yo si veo Criticable Tiene futuro Entonces Lo que señalabas Esta experiencia De haberle Cedido A los trabajadores Ciertas áreas Sin capacitarlos Tiene futuro En Nicaragua Recuerdo que se llamó Área de propiedad Del pueblo Y había una área De propiedad privada ¿Puede coexistir Todavía eso O ese modelo Era el sandinismo En la década De los 80? Esa es una pregunta Que todo mundo Nos hacemos Según las lógicas Ortodoxas En las que se basan Por ejemplo Las leyes De desarrollo Y social En Venezuela Eso es contradictorio No se debe Ni siquiera De pensar Por eso le digo Que Venezuela Si vive Una situación Muy fuerte En cuanto a las luchas De clases sociales Ahora En relación Al problema Que nos atañe Aquí Con Nicolás Maduro Y su permanencia En el poder Y en los grupos De ahí Estos factores Internacionales Cambiándole un poco La pregunta Este Realmente ¿A dónde nos va a llevar? Yo creo que el régimen Se va a seguir Endureciendo más Va a generar más Pero a dónde Queda la democracia O la democracia Se defiende Con las armas Es que ahí le va A la otra Porque dicen Es que una de las condiciones Es que cite a nuevas elecciones Yo ya le dije Que a algunos sectores Chavistas Dicen Nos conviene ser Inclusive oposición En un momento Para sacar Tanto enchufado Tanta corrupción Del partido Y de De los élites Chavistas Y bueno Sin embargo Este Sigue habiendo Este proceso Político Que Como usted comenta Está sustentado Pues con Con los militares Y todo eso Pero Finalmente Ah perdón Ya recordé El citar otra vez Elecciones Habría que revisar La constitución O sea El momento El momento De que Venezuela Diga Si vamos a Aclarar el problema Y vamos a citar Nuevas elecciones Con nuevos actores políticos Vamos a habilitar A la oposición Tendría que haber Un cambio profundo Entre el pacto Político De la constitución Entonces Claro Ahí estaríamos En ese enramado Para concluir Luis David Apenas cinco minutos Una rápida Evaluación De Las fuerzas armadas Como factor de poder Puede construirse Una democracia Representativa O participativa Sin las fuerzas armadas En América Latina Sin el concurso De 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 los hombres En armas Bueno Uno esperaría Que sí Pero también Esperaría Que pudiera existir Una democracia Hasta sin partidos Políticos O sea En ese purismo De que realmente No requeramos Ni partidos políticos Ni representantes Menos Élites militares Pero como está Este Estructurada La realidad Actual Pues se me hace Muy difícil Y en Venezuela Pues si tienen Un papel Muy preponderante Ahí Sin embargo Vuelvo y le comento Si hay bases Sociales Que aún Aún así Con toda la situación De escasez Y desabastecimiento Siguen creyendo En este proceso Contrahegemónico Que se dio En el En 1999 Profesor Si porque Yo te preguntaba Esto para Para concluir El programa Ya con la Una fotografía En donde aparece El presidente Jimmy Morales De Guatemala Rodeado de militares Cuando está En la confrontación Con la comisión Contra la impunidad En Guatemala Luego La fotografía De Maduro Rodeado del alto Mando del ejército Venezolano Burlariano También apelando A cerrar filas Y el llamado De Y se ha criticado Aquí en México De la Digamos Militarización Que acusa El nuevo gobierno Por eso La pregunta Son las fuerzas armadas Un factor de poder Ineludible O Nos quedamos Con lo que decía Luis David Hacia el final Pensar Utópicamente En que Tal vez se puede Construir una Democracia Sin esos Factores De poder Bueno La pregunta También que habría Para los Estados Unidos Si usted A los Estados Unidos Le resta Su poderío militar Continuaría Haciendo Esa potencia Que es ahora O sea Tiene factores Económicamente Endeudados Este Desplazados Por China Hasta En algunos rubros Militares Hasta por Rusia Es que No se sustentan Estados Unidos Yo pienso que si Porque Estados Unidos Surge de una Revolución En la cual Emerge una Constitución En México De esa Revolución Emerge Como dicen Algunos autores Y un partido Claro Un partido Hegemónico Y una constitución Sería un híbrido En el caso De la revolución Bolchevique Es un partido Claro Nos vamos Dejamos pendientes Varios temas Los retomamos Muchísimas gracias Por su atención Luis David Muchísimas gracias De nuevo Un abrazo Muchísimas gracias La facultad De ciencias sociales Y humanidades Y radio universidad Presentaron Umbrales Te agradecemos Que nos hayas Sintonizado Y te invitamos A que nos acompañes La próxima semana A través De esta frecuencia Música Música Gracias por ver el video.